Hola a todos, bienvenidos al Emelo. Hoy tenemos el enorme honor de contar con la presencia de Rosa Beltrán, nuestra escritora, catedrática, coordinadora de difusión cultural de la UNAM. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme, Nayane. Estoy feliz de estar aquí. Un placer. Gracias, gracias. Cuéntanos, ¿cómo es que empieza tu relación con la literatura? ¿Es algo que surgió en tu infancia, en tu adolescencia, ya más tarde? ¿Cómo empezó esa relación? Mi primer contacto con las palabras y con las historias viene a través de mi madre y no a través de los libros. Yo creo que el primer relato que todos tenemos en la vida casi es un olor, que es el olor a mamá. Y el sonido de una voz, aunque tú no entiendas qué te está diciendo, esa voz es tu primer relato sobre el mundo. Es la primera vez que tú entiendes, ah, el mundo es esto, algo que está allí. Y después, en la infancia, mi madre nos contaba siempre historias extravagantes, porque ella así es, y porque es una gran mentirosa y por eso es una gran narradora. Entonces, cuando salía, vivíamos en un lugar alejadísimo del resto que se llamaba Tlalpan, ahora está totalmente integrado al resto de la ciudad. Pero entonces, había un solo banco que pomposamente se llamaba Banco Internacional y tenía solo dos empleados, más el vigilante. Y mi hermana y yo veíamos extasiadas, verdaderamente con éxtasis, a la cajera, porque nos parecía bellísima. Y mi madre nos decía, eh, a esa la dejaron vestida y alborotada. Y nosotros no sabíamos qué quería decir eso. Lo de vestida, bueno, pasaba, pero lo de alborotada, pues sí, pues creíamos que era algo terrible, ¿no? Y después había una panificadora y recaudería al lado, se llamaba La Luna, donde un gallego contaba con mucha dificultad el pan que nos vendía en un papel de estraza. Y mi hermana y yo nos quisimos burlar y mi mamá también nos dijo, eh, cuidado, que ese hombre vino desde España con una mano por delante y otra mano por detrás. Y nosotros tampoco sabíamos qué era eso, pero nos imaginábamos que alguna gracia tenía. Es decir... Lo tomaban literalmente. Eso. Mi primer contacto con el lenguaje tuvo que ver con lo que después entendí que eran las metáforas. Esto que dicen los adultos y que no entiendes cuando eres niño y que literalizas. Y es una gran experiencia, te enriquece el mundo porque después vas a saber que el mundo significa eso y algo más. Y algo más. Sí. Y después, claro, ya vinieron los libros, los cuentos infantiles maravillosos, el tener una enciclopedia, tu primera enciclopedia y que cuando te enfermaras el privilegio fuera quedarte a leer. Por eso yo, yo no creas que le tengo tanta tirria a la enfermedad. Casi no me enfermo. Pero mi recuerdo cuando se trata de hepatitis y este tipo de enfermedades de la infancia no es terrible porque me llevó a leer y a leer mucho. Y también me acuerdo que en mi casa me decían, ya ponte a hacer algo, deja de leer. Y esto es como un lugar común hasta nuestra época que hace pensar a la gente que leer es no hacer nada, que hacer algo es estar en el mundo de la praxis, en el mundo de la producción. Por eso yo tampoco soy tan, tan reace a que los jóvenes lean en su teléfono celular. Me parece de lo más lógico que así sea porque, como dice Roger Bartra, es tu exocerebro, tu exoesqueleto, eres tú. Y le vas dictando y te vas comunicando con otros y muchas veces leen libros ahí también. Pues es simplemente haber cambiado el soporte. Los medios cambian, pero la intención es la misma y la necesidad también de verse reflejado en un texto es universal. Y de contar historias. Exacto. Fíjate que yo me he dado cuenta con los estudiantes de la UNAM, donde trabajo, que a partir de la pandemia tienen muchas ganas de escribir. Como si durante estos dos años de estar en confinamiento hubieran surgido historias que de verdad los movieron. Historias que los confrontaron, que les hicieron pensar en lo que normalmente no pensaban o no sabían que pensaban. Y esta experiencia a mí me parece fantástica, la de que ahora haya aumentado el número de gente que escribe, de jóvenes que escriben. Sí, y también es un reto encontrar la historia que realmente uno quiere contar. Es otro tipo de reto y de camino creativo, ¿no? Vamos a llegar, me imagino, al tema de la famosa autoficción, que bueno, yo digo que es una palabra que no tiene tampoco tanto sentido, porque en rigor todo lo que uno escribe es autoficción. Así escribas ciencia ficción, estás escribiendo algo donde tú apareces o tu experiencia aparece de un modo o de otro. Pero de un lado hay grandes defensores de la autoficción y de otro quienes la satanizan y piensan que esto es como una exhibición, como que dar a conocer relatos en primera persona que sí están situados en una realidad donde hay gente con nombre y apellido. Es como impúdico, como el camino fácil. ¿Pero cuál es la diferencia entre autoficción y autobiografía? Es buena tu pregunta, por eso digo que autoficción no tiene tanto sentido. La autobiografía nace con la intención absoluta de contar tu vida. Lo más verazmente que se pueda. Eso, más que verosímil, de manera más veraz. Y en cambio en la autoficción, por supuesto que puedes inventar, siempre y cuando sea verosímil. Incluso puedes jugar con un personaje que está haciendo guiños a otro personaje histórico, pero que tiene tu nombre y tu apellido. En fin, tienes esa ilusión de que vas a encontrar lo real en esta otra forma de ficción. Es chistoso que hablemos de real, cuando el primer libro del que vamos a leer, que nos trajiste a la mesa, es parte del movimiento del realismo en Francia en el siglo XIX. Un libro que ya ha sido leído en este programa, Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Es una de las obras literarias más importantes de nuestros tiempos, de la historia de la literatura. ¿Cómo descubriste tú, Madame Bovary, y por qué decidiste que leyéramos un extracto de esta novela? Bueno, Flaubert, del padre del realismo, por supuesto, y también de la novela moderna, me ha enseñado casi todo lo que sé. Yo leí esta novela siendo muy joven, y no te sé decir ahora cómo la leí, como no te podría decir cómo leí 100 años de soledad, qué entendí, no sé, pero sé que me fascinó. Y es una novela que no sólo he leído muchas veces, probablemente más de 10 veces, sino que imparto en mis cursos. Normalmente empiezo por ahí, porque en Madame Bovary están todos los recursos para escribir menos el monólogo interior. Aquí tú puedes ver cómo este narrador omnisciente, el narrador en tercera, que ya está muriendo en este momento, puede meterse dentro del personaje. De manera que cuando estás leyendo lo que hace Charles, en realidad estás viendo a Charles, pero estás viendo a Emma también. Estás viendo su desprecio en la forma de describir, por ejemplo, cómo no le gusta esta obsesión que él tiene por ver incluso cómo mueve la cucharilla, por ejemplo. Pero cuando tú lees Madame Bovary te das cuenta de que es una crítica feroz a una clase social que está desapareciendo y a las pretensiones de la burguesía de esa época, incluida la de Emma. Y que buscar el amor fuera de lo que te han enseñado, que es el amor, es imposible. La culpa que tiene, si alguna culpa tiene Emma, al haberse enamorado de todos menos de Charles, se debe a la literatura, a todo lo que ella leyó cuando estaba en el convento. Pero hay un escritor norteamericano interesantísimo que se llama Don Delilo, que dice, y realmente podríamos enamorarnos si no hubiéramos aprendido la lección del amor, si no hubiéramos visto la cantidad de películas, si no nos hubieran contado las historias, si alguien no nos hubiera inoculado ese deseo desde que somos chiquitas, éramos chiquitas. Podríamos experimentar esta extravagantísima aventura, seguro no, todo viene de un texto, todo viene de fuera y eso es algo que también va a cuestionar. Y por último, el personaje más conmovedor de esta novela es el que es presentado desde la primera escena como un mediocre, como alguien que no cabe en la sociedad, como el clásico impertinente en la clase, porque incluso es grande y entonces le queda chico la ropa y todo el mundo se burla de él, pero es el único capaz de amar, que es Charles. Vamos a leer el extracto. Sí, cómo no. Ella le ofreció un trago como era la moda en el país, él se negó, ella insistió y finalmente prometió, riendo, tomar un vaso de licor con ella, así que fue al armario y tomó una botella de curazao, buscó dos vasos pequeños, llenó uno hasta el borde, lo vertió en el otro y tras brindar se lo llevó a la boca. Como estaba casi vacía, se echaba hacia atrás para beber, así con la cabeza hacia atrás, los labios hacia adelante y el cuello tenso. Se reía de no sentir nada, mientras la punta de la lengua, pasando entre sus finos dientes, lamía el fondo del vaso en pequeños trazos. Se sentó de nuevo y retomó su trabajo, que era una media de algodón blanco en la que estaba haciendo un surcido. Trabajaba con la frente baja y no hablaba, ni tampoco Charles. El aire, al pasar por la parte inferior de la puerta, empujó un poco de polvo sobre las losas. Él la observó arrastrando los pies y solo oyó el latido interior de su cabeza. A lo lejos se alcanzó a escuchar el grito de una gallina poniendo en los patios. Qué maravilla, ¿no? Estás viendo con todo detalle la escena, incluido el polvo que se cuela por debajo de la puerta. Estás viendo a Emma a través de los ojos de Charles. Aunque quien esté narrando sea una voz en tercera persona, el famoso narrador omnisciente, en realidad tú estás viendo cómo él se fascinó. Él llega a este lugar a curar al padre de Emma que se ha caído del caballo y se encuentra con esta mujer que lo deslumbra, esta joven. Y se toman esta copita, ella no bebe normalmente, esta copita de licor que la hace empujar la cabeza hacia atrás, mostrar el cuello y después como un gatito, con la lengua, quitar los últimos restos de ese licorcito. Y él está embelezado. Es una escena muy sutil y muy erótica. Es una escena absolutamente erótica y no te tiene que decir se enamoró. Todo está en el subtexto. Todo está en el subtexto de las acciones. Es como si a través de esta minuciosidad de la acción se revelaran las intenciones de los personajes. Y eso pasa a lo largo de toda la novela. Entonces, es una novela que tiene una cualidad que a mí me encanta en la literatura. Y es la de mostrar la mimesis. Poner en una escena, escenificar realmente lo que alguien te está diciendo con palabras. Siempre se narra para alguien. El narrador se dirige a otra voz, a un recipiendario. Pero con esa voz construye imágenes. Y Madame Bovary está construida a partir de varias imágenes encabalgadas. Tú pasas de una gran escenografía a otra, a otra, a otra. Y al ver lo que ven los personajes, estás en total sintonía con ellos. Eres empática, entiendes por qué este está enamoradísimo, por qué esta no le llega ni a los talones, etc. ¿Y para ti Madame Bovary es responsable de su propia tragedia o es una víctima de su época? Ay, es una víctima. En todas las grandes novelas es así, no sé, lo rojo y lo negro, pues a lo mejor Julian Sorrell ya tenía mucho de arribista, ¿verdad? De oportunista y eso es lo que se quiere mostrar. Pero en la gran mayoría de las novelas, los personajes son, pues como dijo Shakespeare, ¿no? Un poco son títeres del destino y ella lo es. Ella es perfectamente el producto de la educación de su época y de alguien que quiere salir de ese medio y que tiene la ilusión de conocer París. Es una campesina, pero no quiere ser. Quiere ir a estos grandes bailes, quiere conocer los fastos, pero además quiere conocer el verdadero amor, que es el que leyó en las novelas, que tiene que ser de pasiones arrebatadas. Y que la predispuso a siempre querer más y sentir que merece más. Y queremos más, pero tenemos que irnos a corte, así que vuelvan con nosotros en breve. Aquí estamos platicando con Rosa Beltrán. Bienvenidos de vuelta a Léemelo. Aquí estamos con Rosa Beltrán. Acabamos de hablar de Madame Bovary. Y vamos a pasar a una autora contemporánea que me hiciste descubrir. Muchísimas gracias. Una autora británica de Manchester, Janet Winterson. Es una de mis autoras favoritas, Janet Winterson. Es extraordinariamente fascinante desde su primera obra que se llama The Passion. Y que transformó la visión que tenían en Inglaterra de la así llamada novela histórica. Pero esta en particular, que se llama ¿Por qué ser feliz cuando puede ser normal? Es autobiográfica, pero también es ensayística. Y la escojo entre toda la obra de Janet Winterson y otras más, porque me interesa mucho esta fusión de géneros, que cada vez es más palpable en autores y sobre todo en autoras. ¿Tienes un género favorito o justamente no te gusta, te gusta la mezcla? Me gusta muchísimo la novela, yo escribo cuento también, escribo ensayo, pero a lo largo de los años me ha gustado más mezclar los tres. Y a lo mejor esto vino como un accidente, porque habiendo estudiado en la academia, siendo académica, resultaba demasiado literario para el mundo académico lo que escribía. Lo veían como un defecto. Y al revés, en el caso de la literatura, demasiado académico lo que debía ser mucho más literario. Y yo encuentro en autoras como Janet Winterson, por ejemplo, que la fusión de los dos se da perfectamente bien, que está hablando de su vida, pero a la vez está hablando de la literatura en lengua inglesa, de la experiencia de una chava, la chava que ella fue, que corrieron de su casa, su madre es pentecostal, es la madre de adopción. Y bueno, ya lo verás, desde el principio tú te das cuenta de que es un personajazo también, que tiene una pistola guardada debajo de los trapos de cocina, tiene dos dentaduras, una para los días de fiesta, otra para los normales. Y es una persona absolutamente rígida, que tiene grandes expectativas con esta hija que adoptó. Pero de pronto, a los 16 años de la hija, la descubre en la cama con otra chica. Y entonces le dice, ¿pero por qué? ¿Esto por qué? Janet contesta, porque soy feliz. ¿Esto me hace feliz? Y la mamá le pregunta, ¿y por qué ser feliz cuando puede ser normal? En otras palabras, ¿por qué te complicas la vida? Y me la complicas, porque ¿cómo voy a explicar ante mi comunidad esto que está pasando? La corre y ella se va en su carrito, un carrito que tiene muy destartalado, que es donde va a dormir, a la biblioteca. Las enormes bibliotecas en Estados Unidos y en Inglaterra son un prodigio y son lugares donde la gente puede pasar muchas horas y donde se han formado varios escritores. Muy grandes, por ejemplo, en Estados Unidos, John Fante y Bukowski aprendieron a leer en bibliotecas. Esto permite que gente que no pasó por la academia necesariamente tenga la experiencia de los libros y la literatura. Pero no estoy hablando yo de lugares que tienen libros donde la gente va a hacer la tarea o a platicar o a chatear. Estoy hablando de bibliotecas. Y ese es el lugar al que llega Janet y encuentra en los anaqueles algo que dice literatura inglesa de la A a la Z y decide que va a leer la literatura inglesa en ese orden y empieza por Jane Austen. Y así se va con las hermanas Bronte y así por toda la literatura junto con la bibliotecaria, guiada un poco por la bibliotecaria, aunque son pasajes muy chuscos, conociendo la literatura. Y esta es la forma, no solo en la que está haciendo crítica literaria desde los ojos de la niña de 16 años que ella fue, sino también desde la adulta que ahora puede ver con distancia y está yendo contra el canon convencional, porque está diciendo que es raro que en la literatura inglesa hay tan pocas mujeres. ¿Por qué será? Y después ella va a solicitar una beca para Oxford y va a entrar a la Universidad de Oxford y se va a convertir en la inmensa escritora que ahora es. Entonces vamos a leer ¿Por qué ser feliz cuando puede ser normal? Muy bien. De Janet Winterson. Cuando mi madre se enfadaba conmigo, algo que sucedía con frecuencia, decía, el demonio nos llevó a la cuna equivocada. La imagen de Satanás aparcando por un rato la guerra fría y el macartismo para visitar Manchester en 1960, propósito de la visita, engañara a la señora Winterson. Es de una comicidad extravagante. Mi madre era una depresiva extravagante. Una mujer que guardaba un revólver en el cajón de los trapos y las balas en una lata de abrillantador. Una mujer que permanecía toda la noche en vela preparando tartas para no tener que dormir en la misma cama que mi padre. Una mujer con prolapso, problemas de tiroides, insuficiencias cardíacas, una pierna ulcerada que nunca sanaba y dos juegos de dentaduras postizas, una mate para ponerse a diario y otra perlada para las ocasiones. Desconozco por qué no quiso, no pudo tener hijos. Solo sé que me adoptó porque quería una amiga. No tenía ninguna. Y porque fui para ella como una bengala lanzada al mundo. Un modo de decir que ella estaba ahí. Una especie de X en el mapa. Genial. ¿Y eso qué es la traducción? En ese párrafo solo, que es el inicio. ¿Quieres que lea el otro y luego hablamos de todo? Ah, perdón, perdón. No, 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 como tú me digas. ¿No, no? ¿Seguimos? Se me fue la emoción. ¿Te gusta? Me encanta. Cuando leo y la invitada o el invitado se emocionan con lo que están escuchando. A nosotros lees muy bien. No es mentira, sí les gusta. Sí, 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 sí. Uno de los libros que me encargó mi madre se titulaba Asesinato en la Catedral, de T.S. Eliot. Ella dedujo que sería una morbosa historia sobre perversos monjes católicos. Cualquier cosa que fuera mala para el Papa le gustaba. El libro me pareció un poco corto. Las novelas de misterio suelen ser bastante largas. Así que le eché un vistazo y vi que estaba escrita en verso. Sin duda no estaba bien. Nunca había oído hablar de T.S. Eliot. Pensaba que sería algún pariente de George Eliot. La bibliotecaria me contó que era un poeta norteamericano que pasó casi toda su vida en Inglaterra. Murió en 1964 y había ganado el premio Nobel. No leía poesía porque mi objetivo era abrirme paso a través de la literatura inglesa en prosa de la A a la Z. Pero aquello era diferente. Leí. Este es un momento. Pero has de saber que otro te atravesará con una repentina alegría dolorosa. Empecé a llorar. Los lectores me miraron con reprobación y la bibliotecaria me recriminó porque en aquella época no podías ni estornudar en una biblioteca y mucho menos lloriquear. Por eso me llevé el libro fuera y lo leí de un tirón, sentada en las escaleras en medio del típico vendaval del norte. Aquella obra hermosa y extraña hizo soportable aquel día. Me ayudó a soportar la idea de otra familia fracasada. La primera vez no había sido culpa mía, pero todos los niños adoptados se culpan a sí mismos. La segunda fue por mi culpa, sin lugar a dudas. Estaba confundida sobre el sexo y la sexualidad y molesta por los problemas prácticos e inmediatos de dónde vivir, qué comer y cómo superar los exámenes. No tenía a nadie que me ayudara, pero T.S. Elliot me ayudó. Por eso cuando la gente dice que la poesía es un lujo o una opción para las clases medias cultas o que no se debería leer en el colegio porque es irrelevante o cualquiera de esas extrañas tonterías que se dicen sobre la poesía y el lugar que ocupa en nuestras vidas, sospecho que a la gente que las dice le ha ido bastante bien. Una vida dura necesita un lenguaje duro y eso es la poesía. Eso es lo que nos ofrece la literatura, un idioma suficientemente poderoso para contar cómo son las cosas. No es un lugar donde esconderse, es un lugar donde encontrar. Qué maravilla. Sí, sí, qué buena es. Este primer párrafo que leíste es una apertura a la novela extraordinaria porque te da el personaje enseguida. La madre como desquiciada es quien va a imponer el orden, sin embargo, de las cosas. Pero es un orden en el que tú estás leyendo línea a línea que todo está totalmente fuera de sitio. Siguiendo, empezando porque una madre no tiene por qué tener una pistola debajo de los trapos, siguiendo porque no puede decirle a la hija que el diablo se debió haber equivocado de cuna, que se fue a la cuna equivocada cuando llegaron a adoptarla. Es de una agresión terrible. Es tremendo, es tremendo, pero a la vez hay una enorme compasión dentro de esta ironía de parte de quien narra que es Janet Winterson, el personaje, al decir, me tuvo porque quería tener una amiga. Lo está diciendo como con cierta amargura, pero a la vez también entendiendo que la madre está absolutamente sola, no tiene otras amigas. Pero luego va a ser la crítica de la maternidad también, ella no es madre, diciendo, era como aventar una bengala al cielo, poner una X, decir, yo estuve aquí. Que en cierta forma es también lo que hacemos al reproducirnos. Y lo que hacemos al dejar un libro escrito por uno mismo en el mundo, ¿no? También es una manera de reafirmar nuestro paso por esta tierra y de darle significado a nuestra vida. Y su madre lo hizo a través de adoptarla. Pues sí, digamos que con consecuencias un poquito más nefastas para la hija en este caso. Pero yo misma me lo pregunto por lo que acabas de decir. Sin esta madre, ella no hubiera podido escribir este libro, donde se va a cuestionar todos los valores convencionales. La maternidad, la sexualidad heterosexual, el que las mujeres no escriban, el que tengas que ser educada forzosamente de una manera y solo a través de esa educación formal logres ser alguien. El que tengas que estar rodeada de gente para poder escucharte. El que tengas que vivir de una ciudad, en una ciudad privilegiada o que tengas que venir de una familia privilegiada. Ella viene de la clase obrera. Su padre pinta casas, es obrero y hace ladrillos en Manchester. Entonces, ese primer párrafo te abre a todos los temas que va a tener el libro. Se construyó ella en la adversidad. Totalmente, claro. Y gracias a la adversidad. Sí. ¿Cómo es que llegó este libro a tu vida? Una de las literaturas que más me apasionan es la literatura en lengua inglesa, de la A a la Z. La literatura en prosa y la poesía inglesa. Parte de lo que yo estudié es eso. Yo estudié literatura comparada en UCLA y el siglo XIX y el XX fueron los siglos que yo decidí explorar. Y ya había leído, claro, mucha literatura inglesa porque para mí es la más portentosa que se ha escrito. Y la literatura escrita por mujeres ahora, en lengua inglesa y en otras, también en la mía, está descubriendo universos extraordinarios porque está escrita contra el cano, como una contradeclaración al mundo. Claro que partiendo de una tradición, por supuesto, pero después declarándose claramente contra esa tradición. Por eso también me gusta este género. Es novela, es autobiografía, es autoficción, es ensayo, es todo. Y también es poesía. Winterson nos dice, la literatura no es un lugar donde esconderse, es un lugar donde encontrar. Plantea esta idea de que la literatura no solo puede ser un compañero de viaje, de vida, sino que también podemos sanar a través de entendernos mejor y hasta en algunos casos nos puede salvar nuestra vida. Sin duda, sin duda. ¿Qué ha hecho la literatura para ti personalmente? Eso, eso, salvarme la vida. Yo no comprendo, no entiendo cómo se puede vivir en el mundo sin la literatura. Por eso me encanta dar clases o me encanta impartir talleres o me encanta compartir con amigos y amigas nuestras lecturas y hablar, que esto es una extravagancia, hablar de literatura, también hablamos de chismes, pero sobre todo de literatura, porque es la forma por excelencia de entender quién eres, qué lugar ocupas en el mundo, qué sentido tiene esto que ahorita estamos viviendo. O sea, ¿de qué manera esta época está escribiendo la historia con H mayúscula junto contigo? Tú eres parte de la historia. Y espero que nuestros espectadores se estén descubriendo a sí mismos y entendiendo a sí mismos a través de todas estas maravillosas lecturas. Vamos a ir a un corte y volvemos en breve con Rosa Beltrán. Bienvenidos de vuelta a Léemelo, aquí estamos con Rosa Beltrán. Rosa, nuestro tercer libro, la tercera lectura que elegiste, es una novela ensayo, de nuevo, estamos jugando con las ambigüedades del género, de la periodista y escritora, tocaya tuya, Rosa Montero, española. ¿Qué nos puedes decir de este libro? Mira, estamos haciendo un camino que va a encontrar muchos puntos en común, desde la literatura francesa, pasamos por la inglesa y llegando ahora a la literatura en lengua española, y desde la novela más realista, donde aparentemente todo lo cuenta, solo un narrador de tercera, pero que ya vimos que no, que tiene estilo indirecto libre, que se meten los personajes, hasta el ensayo de Janet Winterson, autobiográfico, y llegar finalmente a Rosa Montero, donde todas las voces se entrelazan. Me gusta de Rosa Montero, que tiene una extensísima obra, que cada vez más sus libros se van acercando a esta hibridación de todos los géneros, ciencia, biografía, historia, literatura, novela, ensayo, biografía. Mira, este libro es un libro que le pidieron en su editorial, y Elena le dijo, yo quisiera que escribieras una biografía de Marie Curie, porque estamos haciendo algunas biografías de personajes importantes, y creo que podría ser interesante para ti la vida de Marie Curie. Y claro que Rosa se puso a investigar todo, ella es muy dada a escribir en papelitos, tomar notas en libretas y libretas eternas, usa mucho la mano, y en el proceso se muere su pareja de muchos años, Pablo. Y en ese momento, sabe, ella sabe, que la manera de escribir, la única, va a tener que ver con algo que hizo Marie Curie cuando perdió a Pierre Curie. Pierre Curie iba saliendo hacia el instituto, como cualquier otro día, trabajaban juntos en el laboratorio, en el famosísimo descubrimiento del radio, que ya sabemos que le dio el Nobel, cuando de pronto al atravesar es atropellado por un carruaje. Le da en la cabeza y se muere, ipso facto. Y leyendo la biografía de Marie Curie, ella se da cuenta de que Marie tuvo que seguir escribiendo a Pierre, todos los días. Le escribía un diario, así que también los diarios están mezclados en esta maravillosa novela, porque en la novela cabe todo, donde le habla y donde le dice lo que está haciendo todos los días, como si lo tuviera al lado. Porque es una de las formas de sobrellevar ese duelo, esa enorme pérdida. Imagínate una mujer que solo está con él y solamente está en un laboratorio trabajando todo el tiempo, y una mujer con esa mente brillante. Y por eso el libro se llama La ridícula idea de no volverte a ver. Claro. Porque es como se pasma el cerebro frente a la incomprensión y el absurdo de que alguien se vaya. Y lo que hace, consecuentemente, para mantener de alguna forma su presencia ahí en su vida, ¿no? A través de escribirle. Claro, claro. Que es primero no aceptar que se ha ido, hacer como si no se hubiera ido. Y después este proceso que otras escritoras también han narrado, como John Didion, que es el de estar segurísimo que esa persona segurísima va a entrar por la puerta en cualquier momento, ¿no? Que todo esto es como una ridícula idea, un sueño, pero que va a entrar esa persona que se fue. Y entonces ella se pone a escribir este libro, donde está recuperando la vida de ella, pero también la suya. Y donde va entremezclando el ensayo de lo que le ocurre a esta mujer maravillosa, que es la única en haber ganado dos veces el Nobel. El único ser humano, quiero decir. Y su hija, Irene, también ganó el Nobel. Y esto es fantástico, porque son dos mujeres que fueron totalmente contra su época. En el caso de Marie, que era pobre además y polaca y se llamaba de otro modo, pero emigra a Francia y se casa con Pierre y adopta su apellido, no podía entrar a la academia, no podía dar clases, no tenía forma de ganarse la vida como no fuera, o como ama de llaves, o como institutriz, o como costurera. Y ella lo que quería era ser científica, amaba la literatura, pero amaba las artes y amaba sobre todo y por encima de todo la ciencia y eso es lo que la apasionaba. Le paga a través de sus pequeños trabajitos la carrera a la hermana y después se dedica a ella misma a estudiar y a poner su laboratorio y empeñarse. Tú lees este libro y es un libro sobre el empeño también, sobre la perseverancia, sobre tener una idea fija e ir hacia allá porque es la que le da sentido a tu vida. Es decir, que es un libro donde va mezclando todo esto de lo que yo hablo tan desorganizadamente de una manera coherente y que le da sentido a lo que pasa en nuestras cabezas. Al mismo tiempo que estamos viviendo algo tremendo, como en el caso de ella, el haber enviudado, te encuentras con hacer un trabajo como el de Marie Curie y hay coincidencias en ambos, todo se entrelaza. Por eso me fascina ese libro. Sí, esta historia de pérdida personal de Rosa, pues de alguna manera encuentra un soporte en la de Marie Curie y existe una conversación que trasciende el tiempo y eso es muy hermoso. Vamos a leer. Sí. Ok. El arte de fingir dolor. Como no he tenido hijos, lo más importante que me ha sucedido en la vida son mis muertos y con ello me refiero a la muerte de mis seres queridos. ¿Te parece lúgubre? Quizás incluso morboso. Yo no lo veo así. Antes, al contrario, me resulta algo tan lógico, tan natural, tan cierto. Solo en los nacimientos y en los nacimientos y en las muertes se sale uno del tiempo. La tierra detiene su rotación y las trivialidades en las que malgastamos las horas caen sobre el suelo como polvo de purpurina. Cuando un niño nace o una persona muere, el presente se parte por la mitad y te deja atisbar por un instante la grieta de lo verdadero, monumental, ardiente e impasible. Nunca se siente uno tan auténtico como bordeando esas fronteras biológicas. Tienes una clara conciencia de estar viviendo algo muy grande. El fuego doméstico del sudor y la fiebre. La infancia es el lugar al que no se puede regresar. Y por lo general tampoco quieres hacerlo. Yo desde luego jamás volvería. Pero del que en realidad nunca se sale. El niño es el padre del hombre. Decía Wordsworth en un célebre verso. Y tenía razón. La infancia nos forja. Y lo que somos hoy hunde sus raíces en el pasado. Dicen que la humanidad se puede dividir entre aquellos cuya infancia fue un infierno, en cuyo caso siempre vivirán perseguidos por ese fantasma, y aquellos que disfrutaron de una niñez maravillosa, que lo tienen aún mucho peor porque perdieron para siempre el paraíso. Bromas aparte. O quizás no sea una broma. La infancia es una etapa morrocotuda. Toda esa fragilidad, esa indefensión, esa intensidad en las emociones, además de la imaginación febril, el tiempo eterno y una necesidad de cariño tan desesperada como la que siente el náufrago que agoniza de sed por un vaso de agua. En la infancia siempre estamos a punto de morir, metafóricamente hablando. Qué enorme, ¿no? Qué enorme. Como decía, perdón, como decía Borges, todos habitamos el país de nuestra infancia. Claro, claro. Permea. Y la infancia es extraño país también, ¿verdad? Dos temas que nos van a acompañar a todos todo el tiempo a lo largo de nuestra vida, la muerte y la infancia. Por un lado, el tabú, que es no hablar de la muerte, temerla, ahuyentarla, todo lo que puedes, aún sabiendo que cuando llegue, llegará y no vas a poder hacer nada, ¿no? Pero por otro lado, la infancia, que es esta muerte eterna. Me gusta muchísimo esa metáfora que utiliza Rosa para decir que transformarte, que crecer, es dejar que otro muera para que nazca el nuevo que eres o que vas a ser. En realidad, esto ocurre todo el tiempo en nuestras vidas. Cada etapa de nuestra vida implica el nacimiento de alguien nuevo, de alguien distinto, pero quizá el más dramático de todos esos nacimientos es el del ser humano al que te conviertes después de que dejas de ser niño. Ahí sí hay una distinción absoluta, ¿no? Completa. Voy a pasar a nuestra cuarta lectura, porque no podríamos haber hecho este programa sin leer algo de tu autoría. No, gracias. Vamos a regresar con este libro tuyo que se llama Radicales Libres, que se publicó en 2021. Sí. También la relación a la madre, ¿no? De la que hablábamos con Winterson. Sí. Y lo primero que me llama la atención es el título, Radicales Libres. ¿Por qué elegiste ese título? ¿De qué va? Bueno, pues es una clara ironía, un juego de palabras, ¿no? Por un lado son estas partículas, hablando de Marie Curie, estas partículas inestables contra las que luchamos todo el tiempo porque dan cuenta del tiempo que pasa, ¿no? Siempre hablan de Radicales Libres como sinónimo de envejecimiento. Las mujeres lo tenemos muy presente, los Radicales Libres y hay que atacarlos. Y no hay forma de atacarlos, no hay forma de controlarlos, el tiempo pasa. Pero las tres mujeres de mi novela son las Radicales Libres. Está contada toda desde el punto de vista de la hija, es decir, el personaje de en medio de las tres, que va a narrar el momento en el que su madre decide irse en una motocicleta Harley Davidson, abrazada a la cintura de su amante y decirles adiós con la mano. Y ella descubre en ese momento que ella, de quien está enamorada es de su madre, no del amante, no es un hombre lo que está esperando. Y va a reconstruir parte de esa historia a través de cartas, a través de recuerdos, ¿no? Y por otra parte, la tercera, que es hija de quien está narrando, es decir, su abuela es la que se fue en la Harley Davidson, esa hija que se va del país. De manera que el personaje que está contando, que está en medio de las dos, habla de dos enormes, fortísimas presencias en su vida que se fueron, por razones muy distintas. La hija se va por la violencia que hay en este país, porque sufre un par de atentados y les dice a los padres, ahí se ven, les dejo su país tan hermoso y tan maravilloso. Y esa hija hace que la madre se pregunte, igual que todas las personas que la rodean de su generación, ¿qué nos pasó como país? Cuando yo era adolescente y alguien se iba de México por cierto tiempo, yo me acuerdo que los tíos, las personas mayores siempre preguntaban, ¿y qué se le perdió por allá? Y tu tío fulano, ¿qué se le perdió por allá? Como implicando, pero si aquí está todo tan bien, se vive tan bien que para qué te vas a ir. La gente se llevaba su lata de chiles para aguantar la nostalgia y regresaba. Estoy simplificando el asunto. Migraciones ha habido siempre, desde luego por causas económicas y con personas que no tienen los papeles, las ha habido desde hace mucho y las sigue habiendo y son todo un drama de nuestro país. Pero lo que no ocurría antes era que los jóvenes de clase media migraran, se fueran, por la extraordinaria violencia que vivimos y por el hecho de que no hay oportunidades para ellos, para ellas. Y estoy hablando de jóvenes que incluso tienen una carrera, por ejemplo, y que se van. Y que nadie en su sano juicio les preguntaría qué se te perdió por allá o por qué te vas. Todos entenderíamos, aún con un enorme dolor, qué es lo mejor, qué está bien. Las jóvenes, los jóvenes que son mis alumnos ahora, no pueden creer muchas de las cosas que vivimos en los 70, ni siquiera en los 80, y también, ¿sabes qué?, un discurso en el que podíamos vivir, que hablaba, aunque fuera de manera utópica, y a veces, claro, no precisa del todo de una unión o de una posibilidad de pensarnos como un país feliz, ¿no? Esto se acabó. El discurso, a partir de algunos años, se ha convertido en una confrontación permanente. Estos contra estos, unos contra los otros. Pues yo no me compro ninguno de esos dos discursos. No estoy dispuesta a vivir de esa manera. Porque uno no solamente vive un espacio y un país, uno también vive un discurso. Yo no quiero vivir dentro del discurso de la confrontación, de la violencia, del desencuentro. De eso otro tengo nostalgia, claro. Y de alguna forma, uno mismo crea la realidad en la que vive, dentro de su cabeza, sobre todo, ¿no? Y es la más importante, cómo nos vivimos por dentro. Pero mira, es inevitable hacerlo si todos los noticieros, si todas, todos los mensajes que vienen desde el gobierno y desde el vecino y desde quien quiera, tienen esa connotación y están escritos con esa estructura. Sí. Lo otro se llama evasión. Y si te evades mucho, mucho, se llama locura. Está bien. Es muy difícil vivir en ese otro país. Claro. Y también hay una manera de estar bien anclado en este mundo, pero también no dejando que permee demasiado el miedo. Y creo que eso es súper importante. Hay una escritora francesa, Virginie Depont. ¿Cómo no? Que habla, sí, habla mucho de la decisión, lo importante que es que las mujeres aceptemos esos riesgos y salgamos a ser libres, ¿no? Radicalmente libres. Vamos a pasar a la lectura. Que por cierto, este fue uno de los libros elegidos por Julieta Fierro en otro de los episodios de Leme. ¿Cómo que culpa de qué? Pues de eso. De haber sido blanco fácil de los avances del jardinero. De no haber podido detenerlo o de no habernos dado, de no haberme dado cuenta. Culpa de no acordarme bien. Es decir, de acordarme más de las imágenes que después vi en el cine o que oí o que alguien me contó porque la sexualidad está construida así, ¿no? Más de las historias sobrepuestas que de las que realmente se graban en el momento presente. Porque en situaciones como esta no se graba nada. Más bien se tiende a olvidar. Punto y aparte que ya acabó la cosa y a sacudirse la ropa, a quitarse las ramas y las hojas de la toras como si hubiera sido una la que cometió el crimen. Ahí está. Si no hubiera habido tantos detalles post, si hubiera podido contar lo que realmente ocurrió, quizá yo no me habría sentido tantos años tan culpable. O no sé. Solo sé que la culpa aumenta cuando tienes algo que ocultar. El que oculta algo se siente culpable porque sí. ¿Y cómo lo convences o la convences de que ni siquiera habría tenido culpa de ser llevada al montículo trasero del jardín y ser arrojada sobre éste y no haberse podido escapar? No lo sé. Ya sé que visto así cambia todo, ¿no? Por el simple hecho de que al contártelo ya no lo vivo, sino que lo observo. Narrarlo de éste modo es haberlo podido ver desde afuera. Y uno nunca se ve desde afuera, nunca. Se ve inmersa en una situación. Yo y la respiración del otro, yo sintiendo el aliento caliente del otro en mi oído, es algo que no puedo tolerar. Desde entonces que me respiren en el oído. Me pongo furiosa. No sabes. No sé yo misma de qué soy capaz. Muy raro. Rarísimo. Qué interesante es oírlo de tu voz, porque me da la sensación de que lo escribió alguien más. Y sé que lo escribió alguien más también, porque esta es una experiencia que compartimos muchas. Y que la sensación de culpa, de que es tu culpa cuando eres abusada, es algo que yo he oído en muchísimas mujeres. Es una experiencia que está registrada a través de las más jóvenes y el Me Too, pero es algo a lo que me enfrento también en la universidad cuando hay acusaciones. Esta experiencia colectiva era la que yo quería narrar. Es un yo, es una primera persona del singular quien cuenta esta historia, pero es también una primera persona del plural. Es un nosotras. Porque a lo largo de estas seis décadas se habla de cosas que experimentamos muchas. El mundo no cambiaba tanto. No era tan extraordinariamente diverso. Y había muchos elementos, no solo me refiero a los medios de comunicación, aunque también, que daban la sensación de estar viviendo algo más o menos semejante. Y eso me permitió entonces captar estas seis décadas hablando en un nosotras. Y que cuando esta novela la han leído mujeres, la han leído hombres también, pero sobre todo mujeres me digan, yo soy esa, yo estuve ahí, yo viví exactamente eso. No es exacto, pero es muy parecido, este tránsito. Qué belleza que le puedas dar voz a tus lectoras, y que ellas sientan que se expresan a través de lo que leen, que es tuyo. Mi pregunta siguiente y última pregunta de nuestra... Perdona, pero esto no fue a drede, esto que estás diciendo no es algo que yo me propusiera hacer. Así salió. Claro, me imagino. Pues sí, como todo artista, tampoco es como que lo premedites tanto. No, no. ¿Qué otras recomendaciones tienes para nosotros? Tal vez algunos otros actores que como acabas de expresar han hablado por ti a través de sus obras. Híjole, es que la lista es infinita. Esta es la peor pregunta que te pueden hacer. Y yo traje estos libros, pero si me invitas tres meses después, ¿te voy a traer otros tres? Te invitamos. ¿Por qué? Porque uno siempre está teniendo estos libros que lo acompañan a lo largo de su vida, y claro que hay relecturas, pues a mí me encanta Swift porque yo también creo que te sana muchísimo el humor y me encanta Wild por la misma razón y me encanta la gente que es maliciosa pues porque soy escritora, porque no creo en las almas puras, pero también me encanta pues la literatura de mi país, desde luego. ¿Para qué te voy a citar los lugares comunes como Juan Rulfo y Misa Redondo y tal? Yo sé, es casi imposible responder, pero si hoy, hoy tuvieras que, recomendar un libro más, hoy, ¿a cuál tienes en el cuerpo? Bueno, como tengo esta obsesión ahora de leer mujeres, aunque siempre he leído mujeres y hombres, pero también por mi formación, es obvio que he leído mucho más la literatura escrita por hombres y en ese momento me ha entrado esta fiebre que no puede detenerse. Pues hay también autoras, mencionamos a John Didion, por ejemplo, que es otra extraordinaria, pero autoras, aquí tienen atrás una de ellas, que es Guadalupe Netel, La hija única, es un libro que a mí me cimbró, que me parece escrito con una sencillez aparente y una crueldad extraordinaria, tan solo por el hecho de haber elegido ese tema, que es una de las novelas que me acompañan, porque también cuando lees sobre el dolor de otros, en cierta forma, te curas, comprendes que la naturaleza de tu dolor es una de tantas, es subjetiva y la compartes con el resto de la humanidad, ¿no? Entonces, este, bueno, este sería un libro que yo también recomendaría, pero como te digo, te podría recomendar muchos, muchos, porque todo el tiempo estoy leyendo. Pues muchas gracias por tus recomendaciones, gracias por estas grandes lecturas que disfrutamos muchísimo, es el fin de nuestro programa, pero me quedo con ganas de mucho más. Muchas, muchas gracias. Bueno, gracias por hacerme pensar en estas tres autoras tratando de encontrar un hilo común y de compartir con quienes nos están viendo lo que para mí no es otra forma de vida, sino que es la vida y como Janet Winterson pienso que la gente que no lee de verdad debe ser muy feliz, porque si no, no hay manera, no hay manera de refugiarte en otro hogar, en un espacio que te hable tan de cerca. También, aún para la gente feliz, espero que puedan encontrar más felicidad en estos libros y en tantos otros. Muchísimas gracias por estar con nosotros, los vemos muy próximamente en otro episodio de LEMELO. 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 LEMELO.